Virgo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco. Hay una retribución y también puede haber dentro de ese dar un aprendizaje. Probablemente, Virgo, ese aprendizaje todavía no está bien analizado por ti. Hay algo que todavía falta que analizar y probablemente cuando ya entiendas el por qué o el para qué, perdón, o extraigas el aprendizaje, sea el momento de entender por qué te ocurrió ese desagradable o incómodo momento en que das y muchas veces no recibes. No es que tú estés esperando algo, pero que la receptividad de esa persona sea como de agradecimiento sin tener que decirlo. Es un tema de vibración que tú sabes cuando una persona se alegra porque tú estás ahí o porque llegas o porque das algo, pero también sabes percibir o decodificar la energía cuando alguien no está contento con tu presencia o no está complacido con lo que tú estás haciendo. Ya vas a encontrar el aprendizaje de aquello. Vamos a escuchar, voy a dejar esa carta porque quedó suelta, es el as de tierra. Vamos a dejarla como energía principal de la tirada y vamos a cortar el mazo. Este es el tarot de reflejo del alma y vamos a escuchar, wow, mira, salió un corte. Vamos a ver si son las seis cartas que necesito. Tenemos siete de agua, tenemos diez de tierra, sota de aire y el caballero de fuego. Me faltarían dos cartas. Bien, wow. Tenemos, luego de caballero de fuego tenemos caballero de agua y la prueba. Ok, el as de tierra no está hablando de tu inicio. Hay algo que está un poco enredado con lo que das. Mira, si te fijas las manos están entrelazadas por, son hojas, son, es como si fuese un hilo que está lleno de hojas. Entonces, lo que siento acá fuertemente es que entrelazaste tu energía, Virgo, la entrelazaste mucho con el dar. Ahora viene una, vas a recibir, me hablan de que vas a recibir, ok, comprendí, entendí lo que quiso decir el maestro. Ok, Virgo, vas a recibir todo aquello que las personas no te dieron como agradecimiento cuando tú estuviste ahí para ellos o para ella o para él. Todo aquello que Virgo entregó y no fue valorizado, no es la persona quien te va a retribuir. Es un ser superior, es la divinidad, es el universo quien te va a traer esa esfera mayor. Llega a tus manos todo aquello que no fue valorado por los demás. Llega directamente desde el universo. Luego tenemos el siete de agua. Estás pensando mucho en que las cosas no se están dando, que los demás tienen la culpa. Hay un pensamiento ahí negativo y destructivo, dice el maestro, que está dando vuelta fuertemente en tu mente. Hay algo en tu mente, Virgo, que hace el bloqueo mayor. La falta de fe, la falta de esperanza está dando cabida a pensamientos tóxicos y negativos, que es lo que vas a comenzar a trabajar. Siento que va a llegar un momento en que cuando esta esfera se active, que va a ser muy pronto la llegada de una respuesta del universo. Es el universo, es Dios quien te va a responder aquello que tú siempre quedabas con esa sensación de vacío, de no saber por qué. Cada vez que entregabas quedabas como con ese sabor amargo, de que no había una receptividad agradable por parte de la persona. Entonces eso también te llevó, naturalmente, a tener pensamientos negativos, a mirar la situación como algo negativo, siempre desde lo estabas mirando muy racional. Ahora, el Días de Tierra dice que compartas más con personas que, por ejemplo, que son mucho de dar, que son mucho de entregar, que hay mucho compañerismo. Probablemente te aislaste de las personas, no quisiste tener mayor relación con algunas personas. Esta carta te invita a que empieces a compartir con personas que realmente sean amorosas, muy fieles compañeros, compañeras, que sean personas dadivosas, que sean personas preocupadas de dar sin importar a quién. Probablemente vas a ingresar a un lugar donde se hagan muchas ayudas humanitarias. Probablemente te inviten a participar de un proyecto donde tú vas a poder libremente entregar ayuda, ser tú, ser quien tú eres. Entonces, mira, mira lo que me dice el maestro. Ves la esfera de arriba y la primera carta, te das cuenta, es el As, que es el Uno, Uno de Tierra, y aquí tienes el Diez de Tierra. O sea, esta carta, que es la energía principal, te dice así. Lo único que te está frenando son tus pensamientos. Entonces, como estás sentido emocionalmente, porque hay alguien o un grupo de personas que no te agradecieron, tu mente se bloquea automáticamente. Cuando Virgo se entristece, su mente se bloquea automáticamente. Entonces, a pesar de que es agua, está en tu mente por causa de la emocionalidad, está el bloqueo en tu mente. Queda atrapado. Probablemente incluso diría yo que el chakra tercer ojo está bloqueado, producto de emociones que no están siendo trabajadas y nutridas probablemente. El Diez de Tierra habla del final de un proceso donde te entregan la esfera mayor y tú la vas a ocupar para hacer maravillas dentro del lugar donde estás o donde tú te estás desarrollando. Vas a colaborar mucho con una entidad o un grupo de personas que se encargan de ayudar a los demás. Puede ser ollas comunes, entregar alimentos, ropa, juguete para niños, o ayudar a cuidar niños probablemente. Luego viene el Sota de Aire, donde tu forma de dirigirte a los demás va a ser unión. Siento que tú vas a cumplir un rol muy importante. En una agrupación, en tu vida en general, tienes el don de la palabra. Ocúpala. Ocúpala porque siento que cuando te hacen daño olvidas o reparas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que no guardas rencor. Entonces, si en algún momento, cuando yo te dije, vas a ayudar sin mirar a quién, es porque se va a cruzar en tu camino la ayuda a una persona que en un pasado bloqueó a Virgo. Se cruza una situación un poco difícil para esta persona. Entonces, a ti te va a tocar, probablemente estás ayudando sin mirar a quién y te topas cara a cara con una persona del pasado que en algún momento o no te ayudó, no ofreció la ayuda o simplemente te dijo que no. Que tú quizás le pediste ayuda y esta persona en algún momento te dijo no, no te puedo ayudar o no te quiero ayudar. Quizás desconfiaba de ti, quizás es egoísta, la razón que haya tenido, pero no te ayudó. Y ahora la vida le enseña. Mira, el maestro dice así. Ahora la vida le coloca a esta persona de tu pasado en la ruta y el camino que lo va a conducir hacia donde estás tú. Y la persona que él o ella va a ir a pedir ayuda, que probablemente tú trabajas en un lugar, en un lugar, perdón, donde hay mucha ayuda social y esa persona va a ir a pedir ayuda social, probablemente la deriven hablar contigo. Necesito tal ayuda. Sí, tiene que ir a hablar con... Y ahí está Virgo. Tú, es como, no te mueves ni siquiera de tu escritorio y la persona que de un pasado no te ayudó y te cerró las puertas, ahora tú le enseñas con amor, sin pedir esta justicia divina, por así decirlo, limpieza de karma, como le quieras llamar, le enseñas a esta persona que hay que dar sin mirar a quién. Y esto va a ser una enseñanza y un aprendizaje para esta persona que va a llegar a ti. ¿Me hablan de Aries? ¿Pisis? ¿O estás lidiando con un Pisis? Y Scorpio. Libra. Luego viene Caballero de Fuego y aquí es cuando tú vas a conectar con una pasión, con algo que realmente te... como que te da una locura saber de algo que se te aprueba. Siento que se va a probar algo que tú estabas esperando y eso va a ser como un éxtasis para Virgo prácticamente, porque se trata de tu carrera profesional y se trata mucho de la pasión que llevas por dentro, por algo en específico. Puede ser el arte, la música, puede ser una carrera universitaria, un trabajo, una relación de pareja, pero es algo que se activa fuertemente. Fuertemente hay una ayuda divina, estás siendo guiado, Virgo, por seres superiores, estás siendo muy guiado por... Siento que como que te escoltan prácticamente. Tus guías superiores, tus maestros te cubren mucho. Siento que vas a recibir mucha información de lo alto, que obviamente se va a materializar en este plano, pero eso te va a ayudar mucho a conectar con una pasión interna. Y el caballero de agua te dice que déjate guiar por seres superiores que están entrando en tus emociones. Tus emociones, cuando tú logres desbloquear tu mente, se repara y se equilibra todas las emociones. Entonces después, el caballero de agua me dice que ellos van a entrar fuertemente después de que tú conectes con la pasión, cuando tú recibas esta respuesta en positivo y conectes con algo que te apasiona mucho y te den una aprobación, tus emociones te van a llevar a fluir de manera correcta para que no te bloquees nuevamente en tu mente. No bloquearte porque siento que estás a punto de desarrollar una carrera, o estás a puertas de desarrollar algo en tu vida que te apasiona con locura. Y la carta de la prueba, que sería la carta del colgado, llegó el momento de meditar, llegó el momento de guardar silencio, de no tomar decisiones apresuradamente, que puedas ver tus virtudes, también ver las sombras, por así decirlo, de ver el lado negativo o de ver algo que debas trabajar también. Entonces, siento que estás en una etapa de desarrollo, en una etapa de compartir, donde se te entrega esta esfera y debes trabajarla para que salga lo mejor de ti, pero me habla muy fuertemente que vas a recibir una respuesta que estabas esperando, y esa noticia prácticamente a virgo, como que le vuela la cabeza en el buen sentido de la palabra, porque un sueño se hace realidad. Mandaste tus papeles, tu currículum o tus trámites para una visa, estabas esperando una respuesta con un sí gigante, y ese sí llega. Lo que sí, virgo, no te desconectes de la intuición, de tus guías espirituales, de los dictados de tu corazón, porque para poder fluir con éxito, para que puedas llegar muy lejos con eso que te apasiona tanto, y no caer en esta carta del colgado, que es como estancar, paralizar. Y si vas a parar, si vas a detener algo, que sea simplemente para replantearte, pero no para quedarte detenido para siempre, y no continuar con tus sueños. Al contrario, que sea solamente para reinventarte. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. El oráculo de Lenormand. Vamos a ver tus combinaciones, virgo, de nuestros guías y maestros. Hablan tan fuerte de la respuesta. Me vuelve a llegar la energía de que estás esperando esa respuesta, y que es un sí, que confíes, que esperes con paz, con calma, con tranquilidad. O sea, el barco, wow, una limpieza de karma, producto que, mira, esto me dicen, se abren las puertas de un viaje, de un traslado, puede ser un traslado de negocio, de trabajo, se limpia un karma, para que tú puedas salir y moverte de un lugar a otro. Se van a abrir las puertas. Y la única manera de que tú puedas salir, la única manera de que esas puertas se abran a tu favor, es que dejes que el karma ocurra. De hecho, esta es la carta del colgado. Es muy parecida a la carta del colgado, que te salió como se llama la prueba en el reflejo del alma, pero en realidad también es el colgado. Entonces, la carta te está diciendo que permitas que ciertos cambios se produzcan en tu vida de manera natural, porque al momento de que ocurra esta limpieza de karma, a ti se te abren las puertas. Tú vas a tener movimiento, viajes, probablemente vayas a viajar por cerrar un contrato laboral o por algo de familia, pero viajas, haces un cambio rotundo en tu vida. Muchos cambios se avecinan y esta limpieza del karma que viene para Virgo simboliza mucho un sacrificio que tuviste que hacer para conseguir algo o tuviste que sacrificar noches enteras vigilando algo, una vigilia me habla, de que prácticamente frío, de hacer un trámite, te decían a las 5 de la mañana tienes que estar haciendo la fila para entrar a sacar un número, pero tú allá estabas, entonces hiciste un sacrificio tan grande para que estas puertas se abrieran que siento que desde que tomé el tarot de reflejo del alma, es como decirte no pierdas la pasión de tu sueño y tus proyectos porque ese sí que estabas esperando, no pierdas tampoco la esperanza, el sí ya viene, pero una vez que tengas el sí contigo, el desarrollo es lo más importante, el no abandonar ese sueño, no lo dejes a media porque siento fuertemente que durante ese proceso, después del sí, se viene fuertemente esta limpieza de karma, se termina un martirio, se termina un momento de desolación, de angustia, de mucho sacrificio por parte de Virgo para conseguir sus sueños, que desde ahora en adelante, dice el maestro, no sea más un sacrificio el alcanzar tus sueños porque por falta de pasión tuviste que sacrificarte mucho porque no habías conectado con la pasión, hasta ahora, cuando te digan que sí, ahí tú vas a conocer la pasión por tus sueños, es ahí, dice el maestro, cuando vas a ver esta pasión, hay un hombre que es un empresario o es el dueño, o el gerente, perdón, o el jefe de una empresa, te va a ayudar mucho, te va a guiar mucho a aislarte de personas tóxicas o personas que se mueven por la envidia, te salió la carta de la serpiente y la serpiente habla de personas que lamentablemente son de hablar mucho a tu espalda, con calumnias, con mentiras, que conspiran en contra de Virgo, en este caso, hay mucha habladuría a tu espalda, sobre todo en el trabajo, trata de cargar un cuarzo blanco, un cuarzo rosa o comprarte alguna piedra onyx que pueda transmutar una energía negativa en positivo, ya que veo mucha envidia en el trabajo, sobre todo a tu espalda, ¿ok? Lo que te aconsejo es que no le des cabida a una trampa dentro de lo laboral, porque me hablan de que, por ejemplo, si las reglas del trabajo dicen que no puedes ocupar tu teléfono personal durante las horas de trabajo, si lo llegas a hacer, estas personas que son envidiosas o celosas o que se mueven a través de trampas y mentiras, pueden acusarte de que estás incumpliendo alguna regla laboral. Entonces, tratar de cumplir con todo aquello que se te exige, se te pide o lo que tú hayas firmado como contrato para no darle cabida a estas personas que actúen en tu contra. Recuerda que también somos responsables de aquello. Y este hombre que es la carta del oso te va a ayudar mucho, va a ser un guía importante en tu trabajo o en algo en especial. Puede ser que te estás relacionando, lamentablemente, con mucho, veo mucha envidia a tu alrededor. Entonces, siento que va a llegar alguien que te va a aconsejar y te va a decir, hey, libérate de esto. O sea, tú le estás dando también pie para que esto pase, te va a dar ciertos consejos, cierta guía, y eso también va a ser parte. Siento que Dios va a poner una persona crucial para ayudarte a limpiar este karma, Virgo. No es que tú tengas que hacer algo, sino que me refiero que esta persona que te va a aconsejar probablemente sea quien va a sostener a Virgo para que no vaya a ser algo imprudente porque cuando se limpia un karma se limpia por una energía suprema. Es algo que cae del cielo esa justicia. O las cosas se van a arreglar por causa y efecto. Pero aquí tú no tienes que hacer nada. Solamente cuidarte de ciertas energías bajas y dejarte guiar por una persona que Dios va a poner en tu camino para guiarte, sostenerte, a que no vayas a interrumpir esta limpieza de karma. Vamos ahora, Virgo, con tus energías de vidas pasadas que están en el aquí y ahora. se subió mucho el video. Ahí sí. Bien, la primera carta, Artes. Wow, de hecho cuando hablé de la música lo dije porque me llegó esa imagen de la carta cuando hablé en el momento que estaba con el tarot de reflejo del alma y ahora está aquí. Ok, transporte, ángeles, partir o viajar. Wow, fuerte. Lo que te salió recién, te salió el barco. Si te hubiese salido aquí el barco también, wow, te salió el barco en el oráculo de Lenormand y acá también. Te está hablando de un viaje. Se abren las puertas de un viaje. Artes, ángeles, partir o viajar y transporte. Está siendo guiado. Recién creo que te dije algo de escoltar. Tus ángeles, hay una luz muy fuerte. Estos ángeles no te acompañan solamente de esta vida. Los ángeles que te están cuidando en este minuto vienen de vidas pasadas. Están cuidando y resguardando que tú, Virgo, cumplas y termines tu propósito en esta tierra. Que lo empieces y lo termines. Artes, todos tus talentos, todos tus dones se comienzan a activar y a desarrollar y esto está siendo cuidado y respaldado o dirigido por seres supremos. Ángeles te están cuidando. Me hablan de mucho, de mucho custodia. Eso quiere decir que están custodiando tu casa, custodiando tu lugar donde vives, tu trabajo, hacia donde tú vayas. Ellos están ahí presentes contigo. Partir o viajar y transporte. Vas a hacer un viaje por trabajo, por una relación, porque la persona que conociste vive en otro país, en otra ciudad, lejos de ti. Veo mucho trabajo que va a empezar a llegar a personas de Virgo, pero que no es en su zona de confort. Dice el maestro, no busques trabajo dentro de tu zona de confort, porque vas a quedar ilimitado, en el sentido de que no vas a moverte más allá de tu zona de confort. Abra un poco más, amplia un poco más tu mirada a la hora de buscar trabajo, porque siento que tu trabajo ideal está fuera de tu zona de confort. y probablemente en una vida pasada para cumplir tus sueños, que está relacionado con la carta de artes, todos tus sueños que te apasionaban y te daban vida, tuviste que tomar una maleta, subirte a un tren, a un barco o a un avión para ir a cumplir tus sueños. Y en esta vida es algo muy similar. Para cumplir y desarrollar tus sueños vas a tener que hacer una maleta, subirte a un medio de transporte e ir por tus sueños, conquistarlo, trabajarlo, pulir esos dones y talentos para cumplir aquello que es tu propósito. Y no estás solo, veo demasiada protección para ti, mucha, perdón, mucha protección para ti, Virgo. Bien, vamos con un angelito, el ángel de la ternura. Actuar con ternura no es actuar con debilidad, es poner el corazón en todo lo que piensas, dices y haces. La ternura es libertad. Y vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra. Es un libro dictado por Dios. Vamos a pedir a Dios, lo puedes obtener en Amazon.com. Vamos a pedir un número para Virgo. Me dan el número 33. Mirar el horizonte. dice así, contemplarás sobre las montañas, sobre el nivel del mar y sobre la tierra completa. En esa mirada que darás a todo lo que está hecho con amor, recibirás las respuestas de Dios. Tendrás la información sobre la creación del mundo y de tu propia creación. Tendrás una respuesta mágica y sorprendente grata para ti. Virgo es muy fuerte y vuelven a decir que va a llegar esa respuesta que tanto esperabas y es un sí. Espero haberte ayudado y recuerda que no realizo lecturas personales, no hago ningún tipo de lectura, nada, absolutamente nada. No tengo ningún medio de WhatsApp, ni número, ni correo, ni nada de eso. Que estén muy bien, Virgo. Chao, chao.